Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de The Curse of Monkey Island. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. La última vez que estuvimos por aquí, nos encargamos de conseguir lo que era el anillo de diamante sin compromiso y sin diamantes. Para salvar a nuestra bella Elaine, que todavía sigue aquí en el claro, pues esperando a que rescatemos a la propia Elaine. Como vemos, no podemos ponerle el anillo de diamantes con compromiso maldito. Hay algo grande, brillante y maldito que me dice que no lo ponga en este anillo. No podemos ponerlo, pues porque tenemos aquí el anillo de diamantes maldito que primero tenemos que quitar. Podríamos quitarlo o podríamos ir a por el diamante, pero creo que vamos a ir a por el diamante. El faro, como ya nos han dicho, tiene un problema que es que no es capaz de iluminarse. Y sin el faro iluminado, no podemos pedir el ferry para que venga a llevarnos a la isla Skull. Donde se supone que están los contrabandistas que tienen el anillo de diamantes que la pobre mini sopabuena... ¡Chico, qué viento hace aquí! ...perdió porque el malvado Lechak se quedó con él. Aquí vemos un espejo... Que como está roto no puede reflejar la luz, vemos una lente para proyectar la luz. Concentra la luz para guiar a los barcos que van a la deriva. ¡Que enorgullece a un hombre! Que es el... Enorgullece... Claro, enorgullece... Más que enorgullece es... Hace al hombre más grande porque como es una lupa, pues te proyecta en la lupa y esas cosas. Pero bueno, cosillas de la reducción, ya lo sabéis. Aquí es donde iría la luz del faro si hubiera alguna. Con todas estas ventanas rotas no me extraña que se apagara la luz. Tenemos una luz que con todas las ventanas rotas es incapaz de mantenerse viva. Tenemos una luz que aunque se mantuviese viva, no podemos reflejar en el espejo hacia la lente. Y si no podemos reflejar en el espejo porque no hay espejo hacia la lente, no podemos magnificarla y con ello pues conseguir... ¡Mirda! Están ahí otra vez los putos tiburones de mierda. ¡Me cago en todo! Os voy a terminar poniendo... Os voy a terminar poniendo nombre, hijos de puta. Vale, vámonos hacia abajo. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una forma de que el faro luzca. Una forma de que el faro vuelva a tener brillo para que aparezca el galés errante. Y aquí lo único que tenemos que brilla en esta isla son estas luciérnagas o los tiquis. ¡Brilla en cantidad! Los tiquis podría ser una acción pero las luciérnagas parecen más interesante. ¿Cómo podríamos llenar unas luciérnagas? ¿Cómo podríamos coger unas luciérnagas y pedirle al buen Guybrush que se hiciese con ellas? No sé si habéis tenido vosotros bichos cuando sois jóvenes. Lo normal cuando eres un chaval, un pigmeillo chiquitito es dedicarte a, entre otras muchas cosas, pillar lo que es algún tipo de animal y luego, digo, algún tipo de, yo que sé, gusanos de seda, caracoles o lo que sea. Y normalmente lo que haces cuando pillas estos caracoles es meterlos en tarros vacíos como este. Dice, bienvenida, sean tus propinas. Ese es el tarro de mis propinas. Devuélvelo. Pero si iba a meter cantidad de dinero. Pesa demasiado para cargarlo. Así que tendré que llevármelo y rellenarlo. Oh, pues entonces, vale. Y así de fácil, pues, nos hacemos con el tarro de las propinas. También vamos a citar un espejo. Un espejo como este. Es el retrato de un aspirante a pirata que parece un mentecato. ¡Eh, espera! Ay, me encanta. Bueno, la historia está en que si ahora por lo que sea me voy, va a decir el Griswold, Oye, ¿te estás llevando mi espejo, hijo de perra? Oye, ¿acabas de llevarte mi espejo? No. Me estás mintiendo, ¿verdad? Sí. Devuélvelo. Vale, vale. Y pues, como podemos ver, es cuanto menos complicado llevárselo. Uf, qué quejica. ¿Qué fue eso? Nada. Pero, ¿y esto, amigos? Es la cara que corté del retrato de sopa buena. Se parecía mucho a este señor, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este señor ha demostrado sucesivas veces que es un poco subnormal... Acabas de robarme ese espejo, ¿verdad? No, no lo hice, está allí mismo, mira. Creo que tienes razón. Estoy empezando a sentirme raro. Te afecta el bebercio. Métete en tus asuntos. Me gusta tu rollo, señor. Me gusta tu rollo. En fin. Como podemos ver... Como podemos ver, cuanto menos es interesante. Para poder pillar a las luciérnagas vamos a necesitar dos cosas. La primera, el tarro, para cerrar el tarro. Y como todos bien sabemos, como todos bien sabemos, cuando metes bichos en un tarro, hazle agujeros al puto tarro. Porque si no, se van a morir. No quiero cerrarlo aún. Necesitamos algo para poder atraer a las luciérnagas. Y ese algo lo tenemos en el molino. En el molino había... Había pimenteros. Había, pues, aquí lo que quiera que se esté moliendo. Y aquí hay un barril. Este barril... Hay un barril en lo alto del molino. ¿Y para qué será el barril, Gaibras? Hay un barril en lo alto del molino. No llego. ¿Para qué será el barril, Gaibras? No llego. Bueno, no os lo dice, pero vamos. El barril está en un sitio alto y es agua azucarada para hacer ron. Que, accediendo hacia la parte de arriba, podemos ver. Está lleno de agua azucarada, fermentada para hacer ron. Efectivamente. Y el agua con azúcar puede ser un buen cebo para las luciérnagas. ¿Verdad que sí, amigo, Gaibras? Está lleno de agua... Azucarada. Muy bien, vamos allá. Chasca, chasca. Podemos ir al claro. Podemos utilizar el agua azucarada con las luciérnagas. Está lleno de apetitosa y deliciosa agua azucarada. Mmm, seguro que ese agua sabe bien. Y mira cómo van las putillas. Mira cómo van... ...a beberse el agüita azucarada. Están atrapadas dentro y brillan como locas. Y ahora ya, tenemos la linterna y tenemos el espejo. Maravilloso. Podemos ir hacia el faro. Podemos mover por aquí un poco y poner la linterna. Perfecto. Y ahora que la linterna está ahí, podemos... A ver... La luz está encendida, pero no hay espejo para reflejarla. ¿No hay espejo para reflejarla? ¿Estás seguro de eso, Gaibras? El faro ya funciona. Chan, chan, chan. Bajamos y... Uy, ¿qué es esto que se está acercando por aquí? ¿Qué es eso que está ahora... ...en el faro, amigo? Chan, 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 chan. Línea de ferry y el galés perdido. Fantasmales, cruceros y excursiones para ver ballenas. Intimidante. Sí, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Yo... Yo soy el galés perdido. Oh. Soy el hombre del ferry que navega entre esta isla y la de Skull. Atrapado durante tanto tiempo en las heladas nieblas del océano. Oh, cómo odio esa maldita niebla. De verdad, pues a mí me gusta la niebla. Creo que es hermosa. Bueno, claro que la niebla es bonita. Pero muy aburrida. ¿Me llevarías a la isla Skull, por favor? Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. No volveré a arriesgarme por estas aguas tan traicioneras. Llevo demasiado tiempo apresado en esa cuosa cuna de muerte. Qué metáfora monstruosa. Lo que digas, pero no pienso volver a salir hasta que pueda hacerlo sin peligro. Necesito un compás. ¿Irías a la isla Skull si pudieras dibujar círculos perfectos? No ese tipo de compás. Quiero una brújula. Si encuentras una, te llevaré a la isla Skull. Compás. No sé si la brújula en español es sin el medio de compás. Obviamente compás en inglés sí que lo es, pero tal. ¿Os acordáis de lo de la C? La enciclopedia. ¿Os acordáis que dije, esto en algún momento será útil, así que lo mejor es tenerlo en cuenta y bla, bla, bla? Pues... ¿Recordáis lo que ponía aquí dentro? Solo he llegado hasta la 243. Un compás o brújula es un metal imantado que flota en una solución. Chan, chan, chan. Un metal imantado que flota en una solución. Tenemos un alfiler, pero no tenemos nada para imantarlo. No puede flotar y no tenemos nada para tener una solución. Pero son todo objetos que pueden conseguirse en esta isla. En el naufragio tenemos aquí una botella que podemos agarrar sin ningún tipo de problema. Y la botella, que creo que era crema para afeitar o algo así. Es una botella de jabón de afeitar del Capitán Nick con un corcho dentro. Si ahora ha caído del maletín del barbero al hundirse el barco. Muy probablemente, pero bueno. Ahora tenemos un corcho que podemos poner en alfiler. Vale. Y tenemos el corcho con el alfiler. Es un corcho con un alfiler. Qué bien. Ahora necesitaríamos acercarnos a las luces extrañas. Este pueblo está desierto. Qué raro. Ya vendremos, Gaibras. Ya vendremos. Todavía no ha llegado el momento. Necesitamos esta taza de medidas. Obviamente para que algo flote en una solución necesitamos algo que poder llenar de agua de mar para que flote. Volviendo a aproximarnos al hotel, antes de que se me olvide, aquí dentro de esta puerta, que no hemos entrado todavía porque estamos ahí haciendo los puzzles muy en orden, nos vamos a encontrar con dos cosas que necesitamos. El primero de ellos es un imán de recuerdo de Big Wop que podemos agarrar. Y el segundo de ellos es un certificado de defunción. Por la presente certifico que... Robusto Bistec Patata Sopa Buena murió por lo menos una vez en la Isla Blood. Por lo menos una vez. Hacemos así, nos comemos un poquito del camino porque si no, no vamos a terminar nunca. Y aquí ya es donde podemos hablar con el galés volador y decirle, señor, llévanos a la Isla Blood imán de nevera con el corcho. Chachi, un corcho con un alfiler imantado clavado. Te quedas de piedra ante las posibilidades. Tabla de medir con agua de mar. Está llena de agua de mar. Y un metal imantado que flota en una solución. Bien, apunta al norte. La ciencia es divertida cuando conoces el secreto. Verdad que sí, Guy Brass, verdad que sí. Toma, una brúcula. ¿Es esto una brúcula? ¿Funcionará? Por supuesto, ¿no ves cómo apunta hacia el norte? ¡Wow! Increíble. ¿Cómo lo hiciste? Oh, no fue nada. Vámonos. Me gustaría que me llevaras a la Isla Skull, por favor. Muy bien, vamos allá. Atentos a la Isla Skull. Atentos a la Isla Skull. La maravillosa Isla Skull. Hasta los hombres más valientes deben asustarse ante el horror de este lugar. Llénate de coraje, niño. Ahora, antes de ver la terrible y horrible cara de... La Isla Skull. ¡Tan, tan, tan! ¿Es un pato? ¿Pero qué dices? ¿No ves una calavera? La isla no se parece en nada a una calavera. Parece un pato grande y enorme. Debería ser llamado la Isla del Pato. Escucha, si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza y... ¡Uuuh! ¡Da tanto miedo! Si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza, pareces un conejo. Bueno, da igual. ¿Ves esa luz que hay en el acantilado? Es la cueva de los contrabandistas. Está gobernada por el rey André, el mayor contrabandista del mundo. Y su siniestro ayudante, Croft. ¿Pero cómo subir hasta ahí arriba? Tienes que llegar a la cima del acantilado. ¿No vas a venir conmigo? No debes ir solo. Habrá alguien allí que te ayudará. Pero te lo aviso. Cuidado con el rey André. Es tan bruto como calmo. Buena suerte. Chán, chán, chán. Obviamente eso de si giras la cabeza pareces un conejo es parece un conejo. La Isla es cool. Si giras la cabeza con sonora de rar, parece un conejo. Con él encontraré la cueva de los contrabandistas. ¿Qué tal, operador de manivela? ¿Cómo puedo encontrar a los malvados contrabandistas de la Isla Skull? No sé. Eh, espera un momento. Creo recordar algo. En el seminario de orientación. Déjame que piense. La cueva está en mitad del acantilado. Súbete a este carrito y yo te bajaré. Parece un poco desvencicado. ¿Es seguro? No. Jamás lo había usado antes. Pero estoy seguro de que no puede ser tan peligroso. Estoy temporal aquí. El encargado del ascensor, barba musculosa, está enfermo y yo le estoy reemplazando. Supongo que no pasará nada. ¿Cómo te llamas? Lafout. Eh, me da usted muy poca confianza, señor Lafout. ¿Me bajas a la cueva de los contrabandistas? Por supuesto que puedo hacer eso. Tú, tú debes pesar no más de, digamos, 10 kilos, ¿verdad? En realidad, algo más de 54 kilos. Ah, bueno, probar no hace daño, ¿verdad? ¿Estás seguro? Ah, sí, y no pareces tan pesado. ¿Está bien hecho el nudo? ¡Allá vamos! No hagáis esto en casa, niños. Vale, suelta un poco más de cuerda. ¡Ups! Vale, hay demasiada cuerda. ¡Ah! No hagáis esto en casa, niños. El Mary Poppins no funciona. El rey André. Me encanta este personaje. Apartaos u os machaco. Hola, vecinos. ¿Tenéis algún diamante? Bien, ¿de dónde está ese enorme diamante que se supone que tenéis? Buenas tardes. Soy el nuevo inspector de diamantes de la Isla Skull. Tengo tanto dinero que hasta casi me da vergüenza. Ups, creo que me he equivocado de cueva. Hasta luego. Apartaos u os machaco. Te machacaré con lo educado y razonable que puedo ser. Croft, tenemos una visita inesperada. Ocúpate de él. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Hola, vecinos. ¿Tenéis algún diamante? Quizá no lo sepáis, pero es que no tengo. ¡Lárgate! Maldición, déjame intentarlo otra vez. Y bien, ¿dónde está ese enorme diamante que se supone que tenéis? ¡A por él, Croft! Maldición, déjame intentarlo otra vez. Buenas tardes. Soy el nuevo inspector de diamantes de la Isla Skull. Voy a tener que ver todos los diamantes que tienes. Todos. Venga, rápido. No tengo todo el día. No me gusta este hombre. Mátale. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Tengo tanto dinero que hasta casi me da vergüenza. Hola. Primero hablemo un poco, señor... Thripwood. Gaibus Thripwood. Lechak. El pirata zombie, Lechak. Sopa buena. Wonton, sopa buena. Redrete. Capitán Redrete. Ban... Tito. Solo Tito. ¿Cómo se pronuncia esta mierda, Gaibras? Fankunderfanderson. Jetrofankunderfanderson. Muy bien, señor Thripwood. Eh, ¿cómo sabías mi...? Mi trabajo consiste en saber quién entra y sale de la Isla Skull. Soy el Rey André y este es mi socio, Krof. ¿Estabas buscando algo en particular? El diamante de la familia Sopa Buena. Lechak lo robó, tú lo compraste si yo lo quiero. Ahora. Por favor. Señor. ¿Pero tenemos tanto artículo de calidad aquí en el Club de los Piratas? Nuestros precios bajan a diario. Todo lo que un pirata o pirata en formación querría está aquí. Al precio justo. ¡Ja, ja, 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 ja! Serse malvada suena estupendo. No lo entiendo. ¿Podrías no volver a reírte de esa forma? Eres una persona muy rara. Estás eludiendo todo el asunto de los diamantes. ¿Podrías no volver a reírte de esa forma? El diamante de Sopa Buena es clave para mi colección. La fantástica energía que fluye a través de él es la clave de todo mi poder. ¿Entonces me lo puedo quedar? Por supuesto que no puede. A no ser que me des algo a cambio. ¿Esperas que hable? Ander, tu malvado plan no funcionará nunca. Estás loco. Ese diamante debería estar en un museo. Guiñito, guiñito. Indiana Jones, guiñito, guiñito. Podríamos hacer un rato. Quizá solo he hecho un vistazo por aquí. ¿Estás loco? ¿Estoy loco? ¿Lo estoy? Es una locura sentarse en una cueva en la cima de una isla desierta. Acumular enormes cantidades de oro, de joya y de animales de peluche. ¿Apilar botines procedentes del Caribe y darte ahora todas mis riquezas? ¿Es eso locura o genio? Bien dicho. Me retracto. No estoy loco. Mis precios sí. Yo no sé, amigo. Yo no sé. André, tu malvado plan no funcionará nunca. Pero es perfecto. Por toda la isla Blood han sido colocadas una serie de cargas, controladas por una red de satélites en órbita geosincrónica. Y solo un hombre tiene acceso al interruptor, maestro. ¡Eh, jefe! Yo soy ese hombre, Tripwood. ¡Jefe! Sí, señor Croft. Estoy en sus planes malvados. Ah, sí, por supuesto. Ese diamante debería estar en un museo. Y los cuadros postimpresionistas, señor Tripwood. También los cuadros postimpresionistas. ¿Pero qué se supone que significa eso? Algún día lo entenderá. Algún día. ¿Esperas que hable? No, señor Tripwood. Espero que compre. Podríamos hacer un trato. Como quieras. Eres un enemigo formidable, señor Tripwood. Pero parece que nuestro juego del ratón y el gato debe terminar. Es un diamante perfecto. Uno de los más grandes que haya visto en mi vida. Me lo llevo. Y uno de los más caros también. Basta de tanto regateo. ¿Cuánto? Te costará una horrible cantidad de dinero. ¿Tienes tanto dinero? Eh, no. ¿Cuánto tienes? A ver, espera que piense. El dinero que llevo, mis fondos de inversión... Llevo los dos... Muy poco. Lo que me imaginaba. Pero a lo mejor podríamos hacer un trato. A mi compañero y a mí nos encantan las cartas. El póker en especial. ¿Qué tal una partidita? Si no ganas al póker, ganarás el diamante. ¿Me parece justo? Sí, justamente. Podrías dejar de reírte así. Me estás poniendo nervioso. Pues bien, señor Tribu. La pregunta es para ti. ¿Quieres echar una partida de cartas con nosotros? Parece divertido. Cuenta conmigo. Ni lo sueñes. Soy malísimo al póker. Parece divertido. Cuenta conmigo, Calvito. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. No tengo nada de dinero. Entonces no puedes jugar. ¿Y qué pasaría si tuvieras mala suerte y perdieras la partida? Nosotros no ganaríamos nada. Chan, 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 chan. Ahora, por lo que estamos viendo... No se parece mucho al tipo que esperaba encontrarme. Viviendo en una cueva y rodeado de enormes montones de tesoros. Y Kraf. ¿Qué estás mirando? Eh, nada, señor. No es que sea muy hablador. Creo que esa sería una mala idea. Creo que me puede ganar. ¿Tienes juguetes? ¿Tienes algún juguete? Bueno, en realidad, ayer mismo llegó un nuevo envío. Seguro que van a ser unos bestsellers. Mira, toma uno. ¡Eres mi marinero favorito! ¡La referencia! ¡La referencia! ¡Hagamos un castillo de arena! ¡Tierra a la vista, marinero! ¡Espera a que caigas dormido, niñeto! Ahora, me gustaría comprar algo realmente de piratas. Me gustaría comprar algo realmente de piratas. Por supuesto. Los auténticos artículos piratas son nuestra especialidad. ¿Te interesaría una pata de palo? Eso depende de lo que hagas con ella. Solo era una broma. Ah, sí. No te entiendo muy bien, pero seguro que era gracioso. Sigue mirando. Sigue mirando, gracias. Como podemos ver, estos señores tenemos un ligero problema. Es un marco de oro sólido. Oye, hay cantidad de tesoro. Ya lo estoy viendo. ¡Mola! Quizá tenga que usar un arma de verdad. Teniendo tantos tesoros, se necesitan cantidad de cofres. Aunque estén apilados dentro de pequeños espacios, siguen siendo dorables. Bueno, ahora tenemos un pequeño pirata zombie. ¡Es tan mono! Que podemos usar en cualquier momento. ¡Naveguemos por diversión! ¡Eres el mejor compañero que he tenido jamás! ¿Vas a jugar conmigo? ¡Trituraré tus huesos para hacer pasta de dientes! En fin. Tenemos este que es, lo creáis o no, el modelo de Lechak de la segunda parte. Es como se movía, es como hacía las historias, es como estaba, pues que ahora es un juguete pirata zombie que en cualquier momento podemos usar. Guy Brass lo deja en el suelo. Se va moviendo y va diciendo sus frases. ¡Cierra esa puerta! Este señor, como podemos ver, tiene una puerta ahí interesante con la que podemos salir de aquí sin determinado problema. Y aquí ya podemos ir a la cara... ¿No podemos ir directamente a la puerta de los contrabandistas? Parece que no. ¡Qué mal! ¡Ah, sí! Podemos entrar directamente por aquí. Coño, pues menos mal. Vale. Como podemos ver, el tío tiene el diamante. El tío dice que el diamante es muy caro, pero que no le importaría jugárselo a una partida de cartas. Siempre y cuando sea póker, porque le gusta, se lo pasa muy bien y bla, bla, bla. Necesitamos algo de dinero para poder participar y no tenemos absolutamente nada de dinero. Pero puede que podamos hacer cositas. Al fin y al cabo, tenemos aquí un certificado de función. Por la presente certifico que... Robusto Bistec Patata Sopa Buena murió por lo menos una vez. En la Isla Blood. Y sí, nos acordamos. Esta tarjeta de visita era de una aseguradora de Stan, ¿verdad que sí? Mutua de Stan, porque podrías morir horriblemente en cualquier momento. Esto obviamente es un poco antiético, pero... ¿Por qué no hablar con Stan, pedirle que nos asegure, vaya? Y después de que Stan nos asegure, decirle, oye, que nos hemos muerto. Y estafarle ahí duro por una enorme cantidad de dinero. Pero podría ser, podría ser una opción. Puede que sea lo que necesitemos para conseguir una suma de dinero con la que poder seguir adelante. Querría volver a la Isla Blood. A mí también este lugar me da miedo. Este lugar te da miedo, me cago en todo. Una vez sabiendo que necesitamos eso, ya podemos volver aquí. Y teniendo en cuenta que vamos a jugar al póker, técnicamente, si estuviésemos jugando sin más, podríamos llegar, ver que perdemos al póker siempre de forma horripilante y patética. Y después hacer el último puzzle para dejar de perder al póker. Pero en el próximo episodio los haremos los dos juntos porque si no vas a perder mucho el tiempo. Y una cosa es avanzar y no pillar todo lo que necesito como si fuese directamente a pasarme el juego lo más rápido posible y privaros de lo que sería el desarrollo y el análisis de los puzzles uno a uno. Y otra cosa ya sería estar yendo y viniendo cada vez que necesitas un objeto nuevo como una especie de estúpido tipo que lo único que hace es moverse de unos y dos a otros. Sí, como pollo sin cabeza. Entonces vamos a dejarlo por aquí y vamos en la próxima a volver a hablar en el hotel con Madame Shima y vamos a hablar con el bueno de Stan para ver qué nos cuenta sobre la aseguradora en cuestión. Así que amigos, vamos a dejarlo por aquí y en el próximo episodio recuperaremos el diamante de la isla Skull. Como siempre, muchas gracias por observar, muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir la experiencia Monkey Island y nos vemos en la próxima. Chao.